Bueno, parece reiterativo. Un poquito más atrás, ahí está, Ministro. Sergio Buso, no muchas preguntas, pero sí, anoche precisamente estuve con un grupo de productores y dice, mirá que hemos renegado con la provincia, no solamente con este gobierno de Chareti, sino con otros gobiernos, hace 60 años pidiendo la ruta, nos enojamos mucho, pero me dice, si llegás a estar con el Ministro, si llegás a estar con funcionarios de la provincia, dale nuestros votos de confianza porque realmente se está haciendo una obra y no solamente se está haciendo la obra, sino que se está haciendo bien. Así es, bueno, Guillermo, la verdad que estamos tan contentos como los mismos productores que usan esta ruta y la gente y toda la zona, porque esta ruta 10 es estratégica para el desarrollo de nuestra región, es una ruta tan importante que va de sur a norte y que el gobernador está trabajando muy fuerte, no solamente acá, sino en otros tramos, porque estamos con la voluntad de poder que esta ruta 10 que une verticalmente el sur y el norte o el norte y el sur de nuestra provincia pueda estar asfaltada totalmente. Hemos priorizado con recursos propios este tramo, porque era un tramo que nosotros teníamos una deuda histórica, ¿no? Porque muchas veces se había anunciado, muchas veces, como dijiste, vos se había esperado hace más de 60 años que venimos un poco hablando de esto. Así que, bueno, hoy es una realidad, yo no tengo ninguna duda que rápidamente se va a terminar porque hay una empresa que está trabajando muy bien, como decías vos, es una empresa que ha trabajado mucho en Córdoba, tiene mucha capacidad de trabajo, tal y así que no solamente está haciendo esta ruta, sino que va a hacer el acceso a Río Bamba, recién lo venimos de ver, también el acceso a Leguizamón y va a repavimentar la ruta 4 en el tramo Serrano-Buchardo y la ruta 27 en el tramo Serrano-Jobita. O sea que vamos a estar con esta empresa viéndola trabajar en distintos lugares de nuestro sur de Córdoba. Pero muy contento, es una obra importante porque es una de las más largas de la provincia, junto con la ruta de la costa y estas son las que más kilómetros tienen, esta ruta es de 41 kilómetros. Y bueno, si bien el esfuerzo es enorme porque con los costos de pavimento hoy se han ido por las nubes, por el precio del petróleo y todo eso, pero bueno, el gobernador tiene la decisión de avanzar, de terminar esta obra y dar una respuesta muy clara a la necesidad de la región y a un compromiso que habíamos asumido nosotros, que es un compromiso, como te decía, histórico, pero que en definitiva viene a resolver una obra tan esperada para la gente de la zona. Bueno, y a los productores decirles que se queden tranquilos, bueno, que a veces hay cuestiones que hay que esperar, pero estamos convencidos que ahora lo vamos a tener. No van a tener que renegar más, como tantas veces han renegado, con el agua, con la conectividad, así que estamos muy contentos, Guillermo. En realidad, qué mejor preguntar al Ministro de Agricultura, ¿no? Estas obras, si bien son costosas y le cuesta mucho a la provincia, digamos, pero también a lo largo del tiempo se van pagando solo por la gran producción agrícola y ganaria que tenemos en esta zona. Sí, la verdad que sí, y fíjate vos que esto lo estamos haciendo con recursos solamente de renta general a la provincia, pero los otros tramos de la Ruta 10 que ya se van a ir haciendo, como es el caso de Punta del Agua, Las Acequias, y después se va a hacer Adelia María y Las Acequias, que también se están juntando las firmas, se hace a través del Fondo de Desarrollo Agropecuario, que es este proyecto que estamos trabajando junto a los productores a través de la contribución de mejoras. Así que te das cuenta que creo que hay una voluntad muy grande de los productores de participar en tener caminos para sacar la producción sobre todo. Así que, bueno, estamos muy contentos porque todo este sector va a estar conectado, va a tener no solamente, insisto, un camino para los productores, sino para toda la gente de la región. Bueno, Sergio, no sé si ha quedado algo que quiera dirigirte a los productores, a la gente de la zona. Simplemente saludarlos, desearles lo mejor, gracias por el tiempo que no han esperado y que tengan confianza que más temprano que tarde se va a terminar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.